La depresión tropical FRED sigue cabalgando hacia el estado de la Florida. Las principales amenazas, según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, son fuertes aguaceros e inundaciones que podrían ocurrir a partir del viernes y permanecer hasta el lunes. Lámparas de emergencia para la electricidad, baterías para los celulares y tengo una maleta de emergencia con documentos importantes, impermeables, casa de campaña, todo eso de que si hay que salir, vámonos. En los últimos días, los vientos y las potentes lluvias de FRED han ocasionado inundaciones, caídas de árboles y cortes al suministro eléctrico de cientos de miles de personas en República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Cuba, por lo que la expectativa ante la llegada de la tormenta a Florida se intensifica. Me preparo con una lámpara para la luz, agua y normalmente no me gusta salir. Según el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos, el fenómeno meteorológico podría descargar entre 7 y 15 centímetros de lluvia sobre los cayos, el sur y centro del estado de la Florida. Los aguaceros también podrían provocar inundaciones en áreas urbanas, arroyos y ríos. Según el último informe, FRED trae consigo vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Alonso Castillo, Bosa América, Miami.